Sí, porque en la previa vemos el posible once y la manera en la que van a, seguramente, distribuir las funciones técnicas y tácticamente. Y ahora vamos a ver cómo ha acabado el Betis. Después de los cambios el Betis estaba así. Seguramente estén pensando ustedes que hay algo que no cuadra. Pues vamos a ir paso por paso. El primero de ellos es la lectura táctica del doble lateral. Doble lateral con Emerson y Montoya en la banda derecha para tapar Estupiñán, un futbolista brutal, físicamente potente, que ya se estaba aprovechando del desgaste que Pedraza había provocado en Emerson, que tenía tarjeta amarilla. Y esta lectura de Pellegrini le ha permitido al Betis cerrar la banda izquierda adversaria, tener consistencia defensiva y sobre todo mucho equilibrio a la hora de irnos al ataque. La siguiente de las alternativas tácticas era colocar a William Carvallo, dado que ya estaba Sidney con la lesión de Víctor, para intentar tener algo más de control. En ese rectángulo verde que, recordarán, en la previa decíamos que era por donde el Villarreal suele y debe intentar fluir en su fútbol vertiginoso en esa línea central para buscar a los delanteros, nosotros hemos taponado constantemente cualquier acometida de Parejo. Parejo no ha aparecido, le hemos obligado a caer en los costados, le hemos obligado, cuando venía a la parte izquierda, a prácticamente estar como un lateral. Y aquí aparece la otra lectura táctica. Falso 9 por 2, doble falso 9. Tanto Canales como Fekir han acabado como delanteros centro. Muy interesantes los días en su juventud. Canales con esos desmarques de ruptura, otra vez nos ha permitido esa profundidad. Y luego Nabil Fekir por el centro, intentando elaborar y también en la presión. Insisto mucho en la presión porque es la primera norma de conducta, la primera barrera que coloca Pellegrini para que el rival no pueda salir jugando con sus centrales. Y de nuevo Andrés Guardado cayendo en banda izquierda como otro doble lateral para apoyar a Miranda antes de la subida del carrilero diestro del conjunto del Villarreal. En definitiva un Betis que en defensa ha estado muy junto, que ha estado equilibrado y ha estado junto sin meterse en área propia, que es muy importante. El bloque ha estado en el centro del campo. Arriba ese doble 9. Yo creo, Isidro, una lectura muy inteligente de Pellegrini. A todo esto estamos...